¡Homely! ¡No puede ser! O sea, eso fue imprevisto Este, en el canal de Penguin Libros, acaban de subir el primer book trailer de el libro de la Miji, de la waifu, claro que sí Ya lo acaban de subir, bueno, este es un audio, bueno, habían mostrado, digamos, el audio en la convención de este, de la feria de libros Aquí en Guadalajara, que bueno, nada más mostraron el audio, o bueno, lo escuchamos Pero pues, no mostraron el video, y aquí ya está el video como tal, así que pues miren, vamos a reaccionar y vamos a ver lo nuevo que hay aquí No me puedo poner los teléfonos, pero los puedo poner, escuchar así, a ver, le vamos a dar en 3, 2, 1 A ver, es el mismo audio, esta parte ya no lo he visto ¡Mentira! Les contaré a todos cómo me volví una aclamada influencer Millonaria, supermodelo, emprendedora, filántropa, empoderada Oye, está bastante bien el video, ¿eh? Bellísima, carismática, noble, talentosísima, sensible, fascina y super heroína Además de cómo logré fomentar los valores de la social friendship, la digital life y la inoptis... Digo... Este es mi librito especial para true followers donde compartiré cositas y relatos de mi vida que me preguntan mucho Como mi vida de estudiante, mi primer beso, como la vez que me dieron mi primera tarjeta de crédito a los 7 años Ok Y sin tope, mi librito se va a volver su libro favorito ¡Uh! Villanos, mis confecciones de una super heroína ¡Los amo! Besos de pro-love Bye De la serie de la miniaturina de villanos llega el libro más esperado del personaje más misterioso ¿Pero cuándo? ¿Cuándo sale? ¡No lo han dicho! ¡Ah! O sea, les digo, no me sorprende lo del audio porque eso ya lo escuchamos Pero ya tenía aquí hervidito Y ok, hagamos un pequeño análisis de todo esto Lo primero que me gustaría decir es la portada La portada sinceramente pensé que sería con el diseño de la serie Como el libro de Dr. Flug y Demencia o el de 505 Pero aquí nos sorprendió con una portada muy increíble Con todo el esplendor de nuestra misma macita Hit Con varios aros de fondo Y bueno, supongo que el título Ah, lo tendrá en la parte inferior del libro tal vez Esto sí la es de que no lo sé Y bueno, de lo que tratará Como ya nos dijo aquí en el video Será acerca de ella y de algunos secretos que nosotros no conocíamos Como sus años en el instituto Que por cierto, es la parte que más me llama la atención La parte de su niñez Y bueno, de cómo se convirtió en lo que es hoy O mejor dicho, en lo que era hoy en día Es posible que varias cosas estén llenas de mentiras O cambiadas de cierta manera Para que se vean más bonito La verdad es que pienso que este libro será como el diario de Demencia Con muchísimos secretos y demás Lo de la fecha aún no lo han sacado Pero como es febrero Y sabemos de que Missy representa todo eso del amor Y todo eso, pues miren A lo mejor aquí ya estamos suponiendo demasiado Y igualmente me lo han dicho ustedes en los comentarios Pero es probable que a lo mejor salga hasta incluso para el 14 de febrero O sea, salga ya en una semana o dos semanas Sinceramente ya ni siquiera me acuerdo en qué día estamos Pero sí, o sea, a lo mejor salga ya para este mes el libro No han dicho absolutamente nada Pero pues bueno, quién sabe Y a lo mejor cuando esté ya editando ya este video Alan llegue y nos diga algo más Pero hasta el momento es lo que sabemos Pero sí, sinceramente la portada se me hace bastante genial Y el nombre igualmente un poquito largo Pero pues igualmente está bastante genial 10 de 10 Bueno, de hecho aquí en la descripción de este video Nos dice de que Esto no es un simulacro Todos los fans de Missy Prepárense porque pronto tendremos El libro de villanos Missy Confesiones de una super heroína En la que Cecilia Amanda Kelly Nos contará sus secretos más íntimos Sus ascenso como influencer Y heroína de la regla de oro de Golger Ya no lo es Pero bueno Este, peleando contra la villanía con el amor Un imperdible para sus true followers Ah, wow La vez de que sinceramente estoy impresionado La vez de que me ha encantado muchísimo Y sí, o sea, vino de la nada O sea, este día ha sido glorioso Tuvimos el final mamalón De este, de, de, del cómic de rescate reducido Y también tuvimos ahora ya este trailer Que por cierto El cómic completo con voces Lo voy a subir este viernes Para que estén atentos al canal Porque la verdad es que este cómic Está mamalón Para que se sienten igualmente cómodos Porque dura más de 40 minutos este video Así que se lo van a pasar súper Y ya como última noticia del día de hoy Es de que, o sea, este día fue glorioso Para todo el fandom de villanos Es de que Alan Ituried va a hacer otra firma de libros Eh, digamos, en la, en la, en la, en la fil del palacio de la minería En la ciudad de México Ah, pues miren Va a estar el 25 de febrero de este año Obviamente A las 3 de la tarde Va a ser una presentación de libro Duración una hora y media Ah, la presentación de libro No sé si sea lo de libro de, de, de Miss Hit O otros libros ¿Quién sabe? Eh, pues bueno Aquí dice Villanos Alan Iturbide Con la presentación del autor Editorial Altea Capilla Y todo eso Así que, pues bueno La verdad es que Yo sinceramente Voy a hacer todo lo posible para ir Así que nos estaremos Muy posiblemente Viendo por ahí Así que, pues también Para que no se lo vayan a perder Eh, ah, no sé Esta, este día fue Como les digo Fue muy glorioso Muchísimas noticias Muchísimas cosas Muy bonitas Y pues, bueno Así que, pues bueno Nos estaremos viendo ahí El 25 En el palacio de la minería Y pues, bueno chavales Hasta aquí llegamos ya con este video A la vez de que Ojalá les haya gustado Si fue así No olviden dejar Su chingoncísimo like Comentar, compartir este video O sea que eso me haría muchísimo Muchísimas gracias A los chingoncísimos miembros del canal Que siguen siendo miembros A la vez de que Muchísimas gracias Por todo su apoyo económico Hacia el canal Y, pues bueno Eh, para la próxima Va a haber saludos ¿Ok? No de este video Ni al otro Porque, pues el otro Va a ser nada más El puro cómic Narrado completo Pero después de eso Ahora sí voy a Voy a saludar Así que muchísimas gracias Igualmente A todos los que comentan Comparten Y le dan like a este video Saben que eso me ayuda muchísimo Y, pues ya Sin nada más que decir Muchísimas noticias El día de hoy Estoy emocionado Ya quiero que llegue ya este día Ah Estoy, estoy, estoy Muy feliz Pero bueno Ahora sí no hay más que decir Nos vemos en un próximo video Adiós Adiós